Bueno, es rarazo porque, bueno, venimos de hacer un stream juntos, ¿no? Hace un ratito, de hecho, y yo la verdad no iba a aprender, o sea, yo como dialis no iba a aprender De hecho, Ale y yo, bueno, saben que hacemos contenido juntos De hecho, no es un contenido ahorita tóxico, o sea, para nada De hecho, queremos hacerlo lo mejor posible Porque, como les dije, ¿no? Todo comenzó por stream No, o sea, la verdad no, ¿no? O sea, pero, o sea, la verdad no O sea, más o menos sí Más o menos sí, para los que no saben, ella fue mi primera, no, fue una de mis invitadas en su momento Y bueno, esto es complicado, ¿no? Porque lo conversamos bien, no vamos a mentir Nosotros somos, tenemos una relación, una relación bien tóxica, la verdad Una relación que nos quisimos mucho A ver, ah, qué difícil, ¿ah? Este... A ver, no sé cómo decirlo Voy a irme para atrás Para los que no nos conocen, ¿ok? Para los que no saben de nosotros Quiero darle un poco de contexto Como les dije, literal he prendido solo para decirles algo Por eso yo, en el canal de Ale Que me imagino que todo está viniendo de ahí ¿Cómo se llama? Yo lo dije No le dejé hablar, ni nada por el estilo Fue por un tema de que... O sea, esto me complica, ¿no? Habíamos quedado en algo Yo la verdad quiero que a ella le vaya muy bien en su contenido Sobre todo llegando a sus 10 horas Y nada, y veo lo que se esfuerza Entonces Todo comienza Cuando nosotros Bueno, ya la conozco Yo streameé hace 4 años ¿3 años? ¿4 años? ¿Tú? Desde 2019, ¿no? 2019 Le hablo por Instagram La conozco La traigo como invitada Estuvimos juntos, por así decirlo Sin que ustedes sepan Porque, ¿te acuerdas? ¿Cómo fue que yo mostré el stream? Que te conocía por el stream Pero realmente era mentira Ya la conocía de antes Sí, ya nos habías visto días antes O sea, no Incluso semanas Semanas antes Bueno, les estoy contando que hace mucho tiempo O sea, cuando yo era más chiquita Ajá, hace mucho, mucho, mucho tiempo Y ahí comenzó Ahí comenzó Luego nos separamos ¿No? Eso fue en 2019 En 2019 nos separamos Por N motivos Que creo que ahorita Lo podría hacer en modo de broma ¿Ya? Como siempre lo he hecho con ella Que volvió con su ex y me dejó ¿Ya? Pero yo creo que ahorita No amerita ser tan gracioso Sino Ser serio ¿Ok? Trato de ser un serio Pero que no se me vea como que molesto Espero que Sino que sepan que Queremos dar un comunicado ¿No? Que es difícil porque No quiero contarles tampoco Los problemas Creo que Trato de dar un mensaje Claro Sin decir los problemas Porque Es que esto es lo que Cuando te complicas Al querer hablar de las cosas privadas ¿No? Te complicas porque Porque por ahí se te sale algo Y yo ya no les quiero contar tanto ¿No? Creo que hay cosas O peleas nuestras Que merecen estar en la privacidad Sí Pero hubieron muchos problemas Desde el día uno Eso quiero que entiendan Desde el día uno Igual nosotros Quisimos sobrellevar la relación Y con la ilusión Ambos con la ilusión Claro Luego se empezó a apagar la llama De cada uno Entonces sí Tratamos de salvarla Buen tiempo Se vino para abajo Un buen tiempo Se volvió a surgir Pero es como que La relación siempre estaba así O sea nunca pude estar como que así Yo mientras hablo ahorita Los estoy leyendo un poquito Normalmente cuando yo hablo de cosas así No Prefiero no leer el chat ni nada Que lo puedo haber hecho Pero sí quiero leerlos Yo no estoy leyendo el chat por ejemplo Sí Este No quiero leer Pero me gustaría bastante chicos Que por favor en este caso Respeten O sea Yo sé que Siempre hago cosas Como dicen No roll y todo lo demás Pero para mí esto es muy complicado O sea para mí esto es muy complicado De verdad Han habido bastantes cosas De Andrali y yo Que ustedes nunca lo han visto Pero peleas ¿Ya? Que Que de cierta manera Esas peleas Y esas conductas nuestras Hacíamos que Tanto Ella y yo No No nos podamos soltar O sea eso es lo que yo A la que Quiero decirlo Por ejemplo ¿no? Cosas Que sabíamos del uno del otro Que hacía que Ya lo voy a decir ¿no? O sea a mí la verdad Me causa mucha Es muy complicado para mí Porque mientras yo más avanzaba En este mundo ¿Ok? Yo le introducí a ella Y aún no era streamer Pero la conocen Y claramente ella está Es guapa Una chica obviamente atractiva Y la iba conociendo Y tenía una inseguridad muy fuerte Creo que lo sepan Que es que obviamente Ella De aquí en adelante Cuando tú te separas Yo soy una persona Yo soy una persona que a mí me cuesta Yo tengo mucha dependencia Y hablo por mí Ojo Que quiero superarla Sobre todo en las redes sociales Donde tengo que ver siempre Ella va a crecer Ella va a ser una streamer O una creadora de contenido Lo que quiera hacer Y dedicarse Espectacular O sea ella va a ser espectacular En lo que haga Tiene talento Es bonita Tiene su cuerpo O sea con todo respeto Su cuerpo bonito Que obviamente influye bastante También en estas redes ¿no? Y me costaba mucho saber Que ella va a poder conocer Que hoy por hoy Ya lo va haciendo Porque quiero que entiendan algo ¿Ya? Nosotros ya no estamos En una relación Hace mucho tiempo Por eso es que ya No subimos contenido No hace mucho tiempo O sea hace mucho tiempo Nosotros ya no estamos En una relación O sea volvemos Y terminamos siempre Pero la cosa es que Aquí en adelante ¿Qué queremos? Por favor ¿Ya? Me imagino que deben estar acá Las dos comunidades unidas Que aquí en adelante ¿Ya? Yo voy a hacer mi contenido Y yo te lo vuelvo a decir Porque gran parte De nuestros problemas Como les digo No lo vamos a contar Pero tratamos siempre De resolverlo Cuando la vi acá Preguntarán Y cuando ella venía acá ¿Qué era? ¿Por qué crees que ya No subimos nada por Instagram? O sea ¿Por qué creen Que ya no subimos nada? Lo subimos de vez en cuando Si es una día especial Y volvemos por días especiales A veces ¿Por qué creen Que cuando pasó Por ejemplo Lo de Quinteka Reaccioné de esa manera? Porque ya no estaba con ella ¿Me entiendes? Y va por ahí la vaina Va por ahí De que yo tengo Igual sé que Ella es libre De hacer lo que quieran Y esto es debatible ¿Ok? Pero a mí me dio el pinche Un poco ese debate Porque era lo complicado Para mí ¿No? Sé que ella puede hacer su vida Como ella quiera Igual ella me respeta muchísimo La verdad Y lo sé Pero ella puede hacer Lo que quiera con su vida Y eso quiero entenderlo Y por eso estamos hablando Y ella también va a entender Que yo puedo hacer Lo que yo quiera con mi vida Yo igual Dentro de lo que Y dentro de la vida En realidad Pero mi streaming Cada persona que traiga Porque eso va a pasar Y ella también Me imagino que va a traer gente A su canal Y eso es parte De poder soltarnos Quiero que no De verdad No jodan O sea En serio chicos Les pido por favor Que no fastidien Tanto ella y a mí ¿No? Porque va a ser Porque el fastidio es mutuo Sé que ella a veces me cuenta Mira me han dicho esto Ha pasado Y yo también digo Mira me ha pasado esto Pa 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 La verdad La verdad que Somos como que La pareja que nos queremos Pero nos odiamos ¿No? Pero de verdad Dentro de todo Nos queremos más No quisiera que sea así ¿Me entiendes? Oye me pongan Oye O le pongan a ella Alex eres tal cual Mira no sé qué vaina Esas cosas ¿No? Que me adelanto Y por mi lado lo mismo ¿No? Que si yo estoy con Cago una chica Y vamos a estar solteros ¿No? O sea la verdad Ella es La verdad tiene una personalidad Atractiva Una personalidad Que se desenvuelve en cámaras Y yo también Eso no quiere decir Que vamos a ser algo Porque lo vuelvo a decir Yo en este stream Y de aquí en adelante Mis streams Jamás volveré a ser El diálisis de antes Jamás 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 O sea eso Yo no puedo volver a ser Porque es por mí No es por ella Es por mí Y me costaba mucho Saber que ella va a poder conocer Que hoy por hoy Ya lo va haciendo Porque quiero que entiendan algo ¿Ya? Nosotros ya no estamos En una relación Hace mucho tiempo Por eso es que ya No subimos contenido Es broma Amanda Ni siquiera hago nada De verdad Es broma Por acaso De verdad No sentí nada Yo la verdad Yo quería mostrarles algo Ok Gente O ahorita estoy con Ale Y la verdad Es que Vamos a Rolear Lo que todo Yo he impactado Porque yo sé que usted No creen La firme es porque No, no Dijimos Vamos a hacer esta broma Y vamos a rolear Lo que todo No, no 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 Has hecho un spoiler ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Espera Te quería ver Ale, tú ¿Qué dijo? Andy Si este año Yo no me gano Mejor roleplayer ¿Cuántas personas hay? Ya tal vez no role Porque obviamente No roleo ¿Cuántas personas hay? Gente ¿Cuánta gente hay? 735 personas Roleo Gente Esto va para YouTube Ponganlo en YouTube Esto es un video para YouTube Pero Que feo, ¿no? He hecho una broma Pero con mi vida privada Que chucha Es que Oye, gracias chicos Oye Un aplausito Para el roleplayer El pelaquita Yo, Roblox Pasando No, ya A ver, quita no Yo lo prendí para eso Yo lo prendí para trollearlas Adiós No, 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 no No, 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 no No hay bromas por esa casa de verdad